Bueno, y por su parte el Gobierno de la República declaró tres días de duelo nacional ante esta tragedia. Nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas de las 19 niñas que fallecieron en este lamentable hecho, así como también solidarizarnos con las familias y también con las niñas que se encuentran en estos momentos recibiendo atención médica en los hospitales nacionales. El señor Presidente de la República ha girado instrucciones a los hospitales nacionales de atender de la mejor forma posible para lograr el restablecimiento de la salud de las niñas que se encuentran en estos momentos entre la vida y la muerte. Asimismo, el señor Presidente de la República ha girado instrucciones y ha suscrito un acuerdo gubernativo para declarar un luto nacional de tres días. Con este acuerdo gubernativo se instruye a todas las entidades de gobierno a suspender cualquier actividad pública protocolaria que esté establecida para estos tres días.